Puyo Dios mi clamor, atiende a mi oración Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo Es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Y la roca fuerte delante del enemigo Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo Es más alta que yo Oh, 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 oh Llévame a la roca que es más alta que yo Que es más alta que yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.